Tienes unas caderas que parecen carreteras No lo trates no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra y a mí me quieres parar No lo trates no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra y a mí me quieres parar Sé que tú tienes a otra y a mí me quieres parar Sé que tú tienes a otra y a mí me quieres parar Sé que tú tienes a otra y a mí me quieres parar Sé que tú tienes a otra y a mí me quieres parar Sé que tú tienes a otra y a mí me quieres parar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.